He sido agredida sexualmente a mis 11 años. Es realmente un trauma largo el que pasa, pero lo más importante es el tiempo en el que la víctima puede obtener justicia. No estoy aquí para hablar de mí o solo de mi caso. Estoy aquí para ser la voz de muchas otras niñas, niños y adolescentes que no han conseguido justicia o están en busca de ella. Y de otros que incluso están guardando silencio. El tema de agresiones sexuales en muchas ocasiones, o en la mayoría de los países, es un tabú del que no se puede tratar. Cuando una niña o un niño sufre agresiones sexuales, más allá de solo sentirse solo, o sentir que alguien más ha vulnerado uno de tus derechos, sientes que el mundo está contra vos. Si bien está escrito en las leyes y lo tenemos escrito en papel, no hay acciones sobre esto, no se toman acciones, nadie nos garantiza eso. Y la víctima vive estancada en ese momento con la idea de que nunca se ha hecho justicia y nunca se va a hacer justicia. Y con el temor de que en cualquier momento el agresor puede venir a volver a atacarla y nadie va a hacer nada porque no hay una medida de acciones que se tomen contra de esto. Las personas son tan cerradas en este aspecto que prefieren echarle la culpa a la víctima que aceptar que una persona mayor ha cometido un delito o ha cometido algo que no debería y ha violado el derecho de una niña, niño o adolescente y ha marcado su vida para el resto de sus días. Mi padrastro me ha golpeado hasta dejarme con 14 días de impedimento. Me dolía mi espalda, me faltaban pedazos de cabellos, pero el transcurso de todo esto te enseña muchas cosas. Si yo tendría que volverlo a pasar para que otras niñas no pasen esto, lo volvería a hacer. El dolor de estas víctimas lo cargamos nosotras para poder ayudarles. Y decirles que no se callen, que siempre van a tener a alguien, siempre van a tener un apoyo. Pero también enseñarles a las personas grandes que los niños no se tocan, los niños no se violan, los niños no se matan. Gracias. Gracias.